Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Yakurumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. Afosecad, el SOAT más seguro. CPEBAN, Estudia y Trabaja, Educación de Calidad. Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Familia se salva de morir ahogada en el río Amazonas. Adultos y niños fueron rescatados por pasajeros de un deslizador que pasaba por el lugar. Pobladores viajaban a bordo de una embarcación conocida como Pequepeque. Aparentemente, el exceso de carga habría provocado el naufragio. Director de la Dirección Regional de Educación de San Martín aseguró que en la región, el 25% de centros educativos requieren de infraestructura nueva. El 100% de los estudiantes han retornado a clases presenciales, por lo que se han visto obligados a alquilar o prestar locales donde realizar sus labores. Dijo que no aseguraba que este año o el próximo levanten las nuevas infraestructuras. Empresarios griferos de Tarapoto señalan que crisis afecta no solo a los vendedores de combustibles, también a los usuarios. A los manejos de funcionarios de Castillo en Petro Perú han acrecentado los problemas. Hoy compran el combustible a un precio y mañana tiene otro. Ante las próximas elecciones regionales y municipales que se desarrollará el mes de octubre del presente año, la OMP lanzó a nivel nacional un enlace donde la población podrá cambiar su local de votación a uno más cercano a su casa. Comerciantes del mercado número 3 tienen cinco días de plazo para pagar deuda de tres meses de alquiler de los locales que ocupan. Dirigente señaló que les prometieron amnistía tributaria desde la Municipalidad Provincial de San Martín, pero hasta ahora no se cumple. Joven padre de bebé prematuro que nació de 24 semanas de gestación y que lleva cinco meses internado en el Hospital de Tarapoto con oxígeno, realizará colecta para atender a su niño con leche especial y atención médica permanente. Interviene en talleres de reparación de celulares. Ninguno estaba en la lista negra de Ociptel. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Yacurrumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. La clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Escríbete al canal. Gracias.